Nos encontramos ahora en el centro artesanal de la comunidad de San Juan Bautista. Estamos observando aquí este producto hecho a madera, estrictamente madera, pareciera arcilla. ¿Esto tiene piezas? ¿Qué tan difícil es trabajar el palo de sangre? No hay cosas difíciles, se utilizan materiales nada más, herramientas tienen que ser diamantadas. Mucho asaltan una profesora de más de 70 años, artesana desde los 6 años de edad, nos señala, los turistas ya no concurren a este centro amplio de artesanía en San Juan por el tema del asalto, la delincuencia, la violencia. Es un problema y urge medidas ciertamente que deben adoptar las autoridades. Estamos en otro de los talleres artesanales, ciertamente hablando con los propios productores. Es diferente hablar con los comercializadores, pero aquí nos pueden explicar qué insumos utilizan. ¿Cuál es su nombre, señora? Palmira Alaba Núñez, señor. ¿Cuántos años como artesana? Cerca de 40 años, señor. Toda mi juventud me pasó en la artesanía. Mi padre era fundador de este mercado artesanal, señor. Importante. Ahora, usted se está trabajando aquí, esta es la materia prima que utiliza... El cuerpo spin, que se hace brazaletes típicos para... Muéstrame el brazalete, por favor. Ahí es el brazalete con el insumo del cuerpo spin. Muy bien. ¿Por qué el guayuro? Guayuro para diseñar el modelo, para dar vida. ¿No dicen que da suerte que trae...? También para la buena suerte, señor. Para la buena suerte. ¿Y qué falta para que avancen, crezcan ustedes como artesanos? Ay, nos parten que nos... ¿Sabes qué, señor? Para que nos promocionen, maquinarias, para salir más adelante. Eso, ferias, de todas maneras, para que nos inviten para todo, para participar en todo evento. Trabajando mamá, hija y la familia, lo cierto es que ellos son productores. Te ponen a la venta a los visitantes de esta maravilla de productos hechos por los propios artesanos loretanos.